El día llegó y Netflix al fin estrena hoy la serie del mundo oculto de Sabrina. ¿Qué es Sabrina? Un grupo de amigos, sin embargo, pronto tendrá que elegir su destino como bruja, y entrar al mundo de la oscuridad, en medio de su ceremonia de bienvenida, la joven bruja se niega a aceptar su destino, y emprenderá su propio camino sin renunciar a ninguno de los dos mundos. A lo largo del video promocional muestra sus posibles enemigos o aliados, la joven bruja deberá enfrentarse a los peligros, y a las criaturas que la amenazan durante su adolescencia, y en donde la magia oscura se hará presente. El mundo oculto de Sabrina está escrito por Roberto Aguirre Zacasa, director creativo de Archicomics. Por el momento, la serie planea mantenerse en nuestras pantallas con dos temporadas de 10 episodios cada una. Con información de Notimex Gossip Netflix le da la bienvenida a octubre con estos estrenos.